Estamos reunidos para presentarles el programa Jueves Pasajeros. Es un programa cultural, es un evento que se va a hacer gratuito, al aire libre, destinado a todos los jóvenes. Por eso habrán visto una convocatoria a los grupos de rock, solistas o a las bandas que tiene nuestra ciudad, aquellas emergentes que recién comienzan, que no tienen mucha publicidad, no son muy reconocidas. Para brindarle un lugar, un espacio, hemos visto que están todos los chicos en la plaza y queríamos brindarle una oportunidad de participar. Lo vamos a hacer todos los jueves a la tardecita, a partir de las 7 y media, 8 de la noche, vamos a estar ahí. Contamos con la colaboración de tres áreas de la municipalidad, como por ejemplo la oficina de empleos. Nosotros la verdad que nos sumamos al proyecto de cultura. La verdad que también vemos que muchos de los jóvenes, o nosotros mismos, vamos a la tardecita, noche a tomar un mate a la plaza y a estar ahí con nuestros amigos. Y bueno, nos pareció muy bueno el proyecto porque no solamente le da un espacio a los jóvenes para que disfruten de alguna banda o algún arte, sino que le da espacio a bandas locales a mostrarse y a mostrar lo que hacen. Así que nosotros desde la oficina de empleo, precisamente del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que trabajamos con chicos de 18 a 24 años, nos sumamos al proyecto y vamos a estar participando, informando sobre el programa, haciendo entrevistas a los chicos que quieran empezar a buscar su primer empleo. Así que tratamos de aportar nuestro granito de arena. Se va a realizar en lo que es, como dijo Fabiana, en la Plaza San Martín, a partir de las 20 horas, todos los jueves, salvo que obviamente llueva. Y sí, la convocatoria se hace a través de Cultura, ellos mandan un mail con sus datos al mail de Cultura, que bueno, ahora lo van a repetir ellos. Así convocamos a las bandas y obviamente nosotros a todas las bandas conocidas del área de juventud, ya conocíamos a muchas bandas y chicos que estaban recién surgiendo, por así decirlo, en lo que es la música. Y bueno, obviamente les mandamos por WhatsApp, los llamamos, los incentivamos en lo que es que se inscriban para participar. Porque como decía, bueno, Poppy y Fabiana, lo bueno de este programa es que ellos se puedan mostrar lo que hacen por ahí en sus casas, en un garage y en lugares mucho más chicos. Todos los jueves de enero y febrero van a estar las actividades programadas. ¿Cuál es el mail? El mail es culturatugestion.com, no solamente para las bandas emergentes, los jóvenes que recién empiezan, sino que también vamos a tratar de brindar un espacio de intercambio con otras bandas más conocidas, con otras más reconocidas, que puedan fusionarse y puedan hacer un intercambio entre ellos. Porque realmente entre la juventud hay un intercambio cultural unida y vuelta entre los que recién empiezan y las otras bandas que ya están un poco más consolidadas o artistas un poco más grandes. Está destinada a bandas de rock, pero bueno, hay un montón de sorpresas en el programa. Ya van a ver que va a haber invitados especiales, va a haber DJ, va a haber arte callejero. Hay otra sorpresa que vamos a tener todos los jueves, que no queremos anticipar mucho, pero bueno, la convocatoria en este primer momento es de esta manera. Nosotros qué queremos, unida y vuelta con otras localidades. Entonces estamos trabajando para que nuestros artistas también nos representen en localidades vecinas. Entonces generamos el espacio para que esas localidades vengan a tocar en Chacabuco, se hagan conocer y después generar ese espacio para que nuestras localidades tengan un representante en otra ciudad, Junín, Bragado, Chivicó y así unida y vuelta. Entonces generar esa movida cultural que queremos con otros municipios y que estamos abriendo puertas, puentes, generando puentes para comunicar lo que es cultura. Eso va a hacer que gente vengan a visitarnos, generar una movida turística en otros puntos y que darle referencia en lo que tiene que ver con la cultura. La idea es primero que vengan ellos acá a tocar durante enero y febrero en nuestra plaza San Martín, generando una grilla de cinco o seis bandas tocando en vivo, cerrando con alguna de renombre y a la vez que haya algún artista callejero haciendo una actividad en conjunto, junto con el área de juventud que vamos a estar organizando con, me decía Martina, lo que son los centros de estudiantes, generando el espacio para ellos también. Quizás tenemos distintas propuestas y no van a repetirse todos los jueves. Entonces esa banda va a poder tocar un jueves de enero y un jueves de febrero. Vamos a tener visitas de los chicos de Castillas, de Rawson, de O'Higgins, que también queremos que vengan a nuestra localidad, como también después nosotros vamos a llevarlo, esto mismo, este mismo programa, a las localidades. Nosotros queremos un intercambio constante con el partido y con la zona. Eso es lo que estamos promoviendo desde el área de turismo.